Los hinchas del rojo entran así, de repente te aparecen ahí. De repente ahí, vemos siempre cuando nos toca a uno muy joven, estamos hablando de 18 años, viene con sus auriculares, ya la gente que nos está haciendo en la radio, sabe que estamos aquí por el streaming y lo podemos ver a Juan Bautista D'Angelo, hombre de independiente, que se sacrificó y se fue al entrenamiento de Racing previo a la cena solidaria de la Fundación Powerchair, se inmoló. Todo sea por el Mundial, todo sea por la Fundación, todo sea por el Power. Dijo Gago, sos el más grande, Cardona, estuvo con todos. Le saqué un video a Gago, que está difícil. Está muy bien, ahí a Gago y unos cuantos más, así que, ahí uno creo que te la está debiendo, ¿no? Un saludo al mago, le mandamos, hizo magia y nunca apareció el video. Me tiró la humo. Tiró una bomba de humo ahí al mago, pero no, no apareció el video. Bueno, estamos hablando con Juan Bautista D'Angelo, jugador de Tigres de Pacheco, equipo que ganó la Liga Argentina por segunda vez. Se compitieron el sábado, domingo y lunes en el CEM número 1 y número 2 del partido de 3 de febrero. Allí se desarrolló la segunda y última fecha. Son cinco los equipos, Tigres de Pacheco campeón, Rengo Zamotor de Mar del Plata logró el subcampeonato y los dos se clasificaron para la Copa Libertadores de este año. Titanes de Córdoba, los Guerreros del Oeste de Chivilcoy y Tigres del Bajo, los cinco equipos que compiten en la Liga Argentina. Hubo una primera fecha en Córdoba hace un mes y medio y ahora se completó los partidos id y vuelos. Fueron ocho encuentros en total y Tigres de Pacheco, bicampeón y campeón de la Copa Libertadores, ganó todos los partidos. Ocho jugados, ocho ganados y apenas dos goles en contra. Bueno, ya iremos mencionando a todos los jugadores. Bueno, Juan Bautista, 18 años, estudiante de comunicación digital, hincha fanático independiente, al igual que nuestro compañero Ariel Cuasi, vive en Avellaneda como Ariel Cuasi, así que, bueno, ahí se pueden encontrar para tomar un café. Ganó la Copa Sudamericana el año pasado y, además, la frutilla del postre, convocado en abril al Mundial de Australia, que se va a jugar del 15 al 21. Bueno, hicimos la introducción, Juan Bautista, para que la gente te conozca un poquito más. Iremos nombrando a retos de tus compañeros. Bueno, contanos un poquito la sensación de ser bicampeón argentino con Tigres de Pacheco. No, la verdad que la sensación es muy linda. Tenemos un equipo muy lindo, muy inquieto, sobre todo, en buscar constantemente algo para cambiar. No nos conformamos con lo que ya tenemos, sino que siempre estamos buscando estrategias distintas. Así que es un equipo lindo. Me gusta, me siento muy cómodo adentro del equipo. La verdad que salir bicampeón es algo que teníamos en la cabeza, de poder repetir los resultados también del año pasado. Y lograrlo fue algo muy satisfactorio para todos. Ahí hablabas recién del equipo, un equipo inquieto. Ya quiero profundizar en esa calificación. Tenemos a Kalen Mansur, uno de los jugadores también muy importantes. Valentino Segarel, el capitán del equipo y goleador del torneo, con 19 tantos, nada más y nada menos. También los tres, entre Valentino, Kalevi y Juan Bautista, los tres representantes de Tigres de Pacheco en la selección argentina. Y completan el equipo de Tigres de Pacheco, Santiago Robles, que se llevó la valla menos vencida, apenas le hicieron dos goles. Y Pepe Mayer, después el cuerpo técnico Juan Villalba, Iván Villalba, Juan Aguano y Fabricio Cardoso. ¿Qué es ser un equipo inquieto de Juan Bautista? Contanos un poquito, profundiza. Un tipo inquieto quiere decir que, imagínate que recién, no sé si puedo decir mucho la verdad, pero terminamos la liga y ya estamos planteando otros esquemas de juego. Ya lo estamos hablando ya para implementarlo de acá a los entrenamientos a futuro. Bien, a ver, antes de dar la palabra a Ariel Quasi, tu compañero independiente, le contemos un poquito a la gente, pensé que la gente ni siquiera nos está mirando, nos está escuchando, ¿cómo se juega el PowerShear? Decimos que, rápidamente, casi como en una cancha de básquet, cuatro contra cuatro, si seamos simples, no meternos tanto con el reglamento, en una silla de rueda motorizada, no en la silla de rueda deportiva que uno ve en el tenis, entonces, es una silla de rueda motorizada que se maneja con un joystick, y la pelota, en vez de ser una número cinco, es número diez, una pelota mucho más grande. Bueno, profundizanos y contanos un poquitito más de este deporte y qué importancia tiene. Bueno, para que hagas una idea, la pelota es un poco más grande que una de básquet, más o menos para que tenga una dimensión, bueno, como dijiste, es un cuatro contra cuatro, contando con el arquero. Las reglas más importantes a tener en cuenta son el 2-1, que sería, básicamente, no pueden estar dos jugadores de un mismo equipo marcando a un jugador del otro equipo en un radio de aproximadamente tres metros. Y la otra regla más importante es el 3-1 en área. Dentro del área solo puede defender el arquero, el que tenga la pechera de arquero, o sea, el que tenga la remera distinta, y el central o otro jugador, y no pueden defender más que ellos dos. Si otro entra al área, es un tiro libre desde el borde del área. Bien. Nada, después el resto es como el fútbol, más parecido al futsal, donde los goles se hacen en los arcos, y las jugadas también son parecidas a la futsal, solo que la pelota no se puede levantar. Bueno, sí, a grandes rasgos, bien la descripción de Juan Bautista con respecto al deporte. Ya nos contará bien qué clase de jugadores, quién es Juana a ese deporte. Pero primero, Ariel. Juan Bautista, ahí nos explicabas un poquito cómo es un poco la estructura del deporte. ¿En qué posición jugás vos? Yo ahora mismo estoy entrenando como delantero y como mediocampista. Ok, no son las épocas más ricas del rojo, pero si tuvieras que hacer un paralelismo, ¿con quién te gustaría que te comparen? Uy, me estás matando. No viste, vos sos muy joven, quizás, después te tiro letras, pero no has visto grandes exponentes, por lo menos en la delantera del rojo, pero un Sergio Agüero. Y ponele, me gustaría llegar a ser como el Kun. Bien, y también nos mencionabas que estaban planteando nuevos esquemas. ¿Cuáles son los esquemas que manejan habitualmente? La verdad que en Argentina tenemos una comunidad futbolera muy grande y todos opinamos un poco de fútbol. ¿Cuáles son los esquemas que habitualmente manejan con el equipo? Bueno, el esquema más común sería... Bueno, las posiciones son el arquero, el central, el mediocampista y el delantero, que sería el que va al punta. Y lo más habitual es una formación en triángulo, siempre con el central y el mediocampista, casi siempre sobre la misma línea, capaz el mediocampista se puede adelantar un poco, y el delantero mucho más arriba. Y esa sería la formación habitual de pases y de arrastres. Y siempre el delantero, siempre del otro lado, esperando el pase cruzado. Otra formación, que es hasta ahora la menos convencional, o por lo menos acá en Argentina no se ve tanto, es la formación en cuadrado, donde se incluye al arquero como otro jugador. Entonces pasaría, en vez de hacer un triángulo, hacer un cuadrado con el central y el arquero sobre la misma línea, y el mediocampista y el delantero mucho más adelantados. ¿Hay equipos, decimos, este equipo es muy defensivo, y este equipo va con todo el ataque? ¿Existe eso? Y yo diría que Tigres es un claro ejemplo de lo que es que estamos centrados en el ataque. Y centrados defensivamente no sabrías decirte si hay uno que decir, este solo defiende y espera los rebotes. La verdad que la mayoría van todos al ataque. Corregime un poquito, yo vi muchos de los partidos de ustedes, Tigres de Pacheco, y veo que hay mucho toque. O sea, juegan con el toque. Pasan a uno, o sea, hay un movimiento de la pelota de un lado al otro, esperando el espacio para poder tirar al arco y encontrar los huecos. ¿Eso está pensado estratégicamente? ¿Tienen la habilidad también para poder llevar la pelota de un lado al otro? Exactamente. Está pensado desde el cuerpo técnico de abrir a los jugadores para que se den los espacios, para empezar a hacer toques. Por dos cosas. Para disminuir los duelos, que es el arrastre hasta la punta de la cancha, sacar la pelota para atrás y ahí cruzarla, empezar a jugar más desde el medio de la cancha, salir jugando, digamos. Y también para que el deporte sea más vistoso, ¿no? Para que sea más fluido el juego. O sea, son un equipo paciente, ¿no? Porque, bueno, hay que tocar, tocar, tocar. A veces se pierde la pelota, hay que volver, o sea, hay que trabajar la paciencia para encontrar el momento justo y poder tirar al arco. Exactamente, exactamente. Estamos trabajando eso bastante en la paciencia porque muchos, me incluyo, somos bastante desesperados y nos tiramos arriba de la pelota. Pero estamos trabajando en eso para dejarnos el espacio, respirar y resolverlo de la mejor manera haciendo toques o tiros al arco. Estamos hablando con Juan Bautista D'Angelo, jugador de Tigres de Pacheco de la Selección Argentina de Powerchair Football, reciente bicampeón de la Liga Argentina 20-23. Ariel. Sí. ¿Cómo diste, Juan, con el deporte? ¿Cómo conociste la disciplina? Es un deporte que se viene practicando quizá no hace tanto tiempo en nuestro país, pero que ha tenido un crecimiento muy grande. Y después, ¿qué repercusión tiene en tu entorno? ¿Sí? Vos, si no me equivoco, ibas al Loreto, ¿no? Acá en Avellaneda, con tus compañeros, y ahora en tu entorno, tus amigos, tus vecinos. Bueno, yo sí. Te tienes echado. Sí, sí, sí. Te tenemos, te tenemos. Te tenemos vigilado acá. Bueno, yo llegué al Power por mi mamá, que es la actual presidenta de mi... A ver, perdón. Me explico. Yo tengo atrofia muscular espinal y los padres de chicos con atrofia muscular espinal hicieron una fundación. Mi madre es la actual presidenta y, bueno, antes de llegar a la presidencia se encontró con este deporte, se encontró con los padres de Valentino, que son los que trajeron el deporte acá a Argentina y, nada, nos invitaron muchas veces. La verdad que siempre a mí, Pacheco, me quedó lejos. Claro. Así que, nada, esperamos a que se hagan sedes un poco más cerca hasta que se abrió uno en Capital, donde ese fue mi primer club, Los Halcones del Bajo. Bueno, ahí empecé. De hecho, ahí entró Kaleb de vuelta. Empecé con Joaco Milanelli, que es uno de los chicos que están en tiras del bajo. Con Martín Basail, con Santiago Lignado. Bueno, empecé ahí hace aproximadamente cinco o seis años. No recuerdo muy bien. Y la verdad que empezar ahí me empezó a dar como más charlas con mis compañeros. Porque eran todos los... Mis amigos todos los fines de semana se iban a jugar a la pelota y yo me quedaba como... Los escuchaba, nada más. Y ahora podías formar parte de la conversación diciendo, No, mirá, yo el fin de semana que viene juego y juego contra los Titanes. Los Titanes es un equipo que es re fuerte. Tengo que preparar las jugadas para ellos. No sé qué. La verdad que me dio más temas de conversación con mis amigos. Y te sentiste también imagino con esto más incluido, ¿no? En todo lo que tiene que ver con tu vida cotidiana. O sea, bueno, cada uno, así como las personas ciegas juegan al fútbol para ciegos, cada uno con lo suyo, pero bueno, no deja de ser fútbol, ¿no? Esto es lo que tiene el deporte, ¿no? Acá, con sus características, con sus adaptaciones, pero no deja de ser fútbol. Acá hay una organización, en este caso, que es la Fundación Power Share, que es la que trajo el deporte hace 10 años, como bien decías, el papá y la mamá de Valentino Segarelli, Mariano y Lorena. Y hay una selección argentina aparte ahora. Y que va a representar, ya Argentina jugó un Mundial y ahora se viene otro Mundial. Recordamos hace unos meses cuando fue la presentación del equipo, hasta Scaloni participó del video, ¿no? O sea, Scaloni se tomó su tiempo y participó del video presentación, el Divo Martínez, Julian Albrecht. Siguiendo con la pregunta de Ariel, ¿no? De sentirte más partícipe, esto que vos decías de forma parte de la conversación, ¿no? Me imagino también de que tu cabeza esté pensando también en otras cuestiones, o sea, tu 24 horas del día, gran parte del tiempo pensando en las estrategias, en el deporte, en charlas con compañeros que tienen, en este caso, tu misma discapacidad, ya pueden hablar también el mismo idioma al respecto, las cosas buenas y las cosas malas. Y ahora, la selección argentina, ya. todavía estamos en un clima mundialista por Qatar, ¿qué significó para vos con 17 años, 16, que se has convocado a la selección argentina y representar oficialmente a tu país? No, la verdad, un orgullo tremendo, fue, no sé cómo decirlo, fue después de un, después de pandemia, después de todo, la verdad que, nada, era como que me bajoneé bastante, porque no podíamos jugar, no podíamos subirme a la silla, entonces era como, no sabía si iba a estar a la altura cuando me llamaron, así que, nada, me puse a entrenar, me puse las pilas, y ahora, nada, convocado al mundial, la verdad que estoy, no pienso en otra cosa, no puedo pensar en otra cosa, es más, hasta hace un rato estaba viendo, estaba viendo mis partidos y los partidos de Estados Unidos para ver cómo estaban jugando ellos. Valentín, ¿y cómo se preparan para esa cita? ¿tienen entrenamientos habituales? ¿están en contacto? Bueno, recién comentabas que veían videos, quizá pueden hacer algunos trabajos de forma virtual para después trasladarlos. Sí, estamos haciendo entrenamientos... Me dije Valentino, perdón, Juan. No pasa nada, no pasa nada. Sí, no, estamos haciendo entrenamientos por lo general una vez por mes, entrenamientos de periodos largos de cada selección de periodos largos, por lo general tres días y de todo el día desde las nueve de la mañana hasta las cuatro, cinco, seis de la tarde. Estamos haciendo análisis de video, hicimos uno en el último entrenamiento y ahora supongo que vamos a hacer otro o en el próximo entrenamiento o en el otro. Así que, nada, la verdad que el cuerpo técnico está muy encendido, está muy pila para para ayudarnos de la mejor manera. ¿Y qué te imaginás cuando llegues a Australia? ¿Cómo te imaginás? ¿Ya visualizaste el espacio, visualizaste el de un contra Inglaterra? Siempre, 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 lo tengo acá, Inglaterra lo tengo acá. ¿Va a ser tu primer viaje para jugar en el exterior? Sí, va a ser mi primer viaje para jugar en el exterior y la verdad es como que no, me lo imagino pero así que lo que termino imaginando es como que va a pasar algo totalmente distinto, es como, no sé si me explico. lo que me imagino es llegar porque nosotros vamos a ir unos días antes supongo también para acostumbrarse al cambio horario brutal, al clima que igualmente va a ser más o menos parecido al de acá y a las canchas pero el debut me lo imagino yo re nervioso y perventilando. Vos y todos los demás, ¿no? Y sí, no sé, los más veteranos capaz que ya estarán un poco más acostumbrados pero pero sí, no, seguramente me ponga medio nervioso. Vamos a nombrar al equipo los ocho jugadores de parte de Juan Bautista D'Angelo estamos hablando con Juan Bautista D'Angelo jugador de Tigres de Pacheco bicampeón del Powerchair Fútbol Argentina el lunes consideran el título los ocho jugadores que van a estar en el Mundial Juan Bautista Calen Mansur Valentino Segarelli Lissandro Uretti y Agustín Zanoli Lissandro y Agustín estuvieron en Paradeportes hace un par de semanas después de la primera fecha de Córdoba Matías Vignola de Chivilcoy Eber López y Arturo Rodríguez de Mar del Plata ambos jugadores de Rengos a Motores el entrenador Sebastián Ticera bueno el fin de semana se vieron todos porque cada uno en su equipo estuvieron jugando también es sumamente importante que se puedan ver y puedan competir entre sí entiendo Juan Bautista sí, sí la competencia igualmente es muy sana la competencia a veces los padres la pueden picar un poco pero hay pica hay pica hay barras hay barras sí, sí, sí pero nada dentro de todo es muy sano el deporte así que la competencia es más es más de compañeros que otra cosa igual habla del lado ganador siempre le tocó le tocó estuvo ahí muy peleado este torneo Rengos a Motor de Mar del Plata que va a organizar en noviembre la Copa la Copa Argentina logró el subcampeonato y la clasificación a la próxima Copa Libertadores ahí con Ever López y Artur Rodríguez que van a estar jugando la rompió Ever López la rompió Ever López es un jugador es un jugador no tengo otra palabra para escribirlo es es un pibe que la mueve acá para allá te deja pagando en todas las pelotas que toca es tremendo hay un muy buen equipo realmente hay equipo hay equipo sí hay un lindo equipo para competir Argentina salió séptima en el Mundial en el 2017 el Mundial tiene que haber sido en el 2021 se fue postergando por la pandemia y es ahora le vamos a contar a la gente que son 10 países que van a competir Inglaterra Francia que es el campeón del mundo Australia Dinamarca Irlanda Irlanda del Norte Uruguay Estados Unidos Japón y Argentina va a ser un todos contra todos y los cuatro primeros se van a clasificar a la semifinal y ahí serán los cruces primero contra cuarto segundo contra tercero y después la final ¿cuál es la expectativa Juan del equipo? ¿dónde creen que pueden que pueden llegar? la expectativa lo primero es bueno primero que nada dejar a Argentina en un puesto mucho más alto del que terminó el último Mundial y bueno lo otro que yo no lo pienso decir todavía por ahora mantengamos la calma la prudencia por ahora prudente la paciencia trabajemos la paciencia y todo lo demás bueno contémosle un poquito a la gente recién decías que vos tenés AME atrofia muscular espinal y en el caso son deportistas vamos a hablar de deportistas como corresponde que se movilizan en su vida cotidiana en una silla de rueda motorizada ¿es así? también está el caso de no todos tienen AME sino puede ser alguna lesión medular severa o una parálisis cerebral o Duchenne son como las posibilidades de los deportistas que participen de este deporte ¿es así? así es de hecho la condición para jugar el deporte es bueno primero que nada moverse en una silla manual perdón en una silla motorizada que no pueda empujar una silla manual ya que eso lo habilitaría a hacer otro tipo de deportes y este deporte es un poco más exclusivo para deportistas que no que no podrían practicar otro deporte que no sea tipo básquet rugby tenis ¿hay una rama femenina de power chair? de hecho el power es mixto el power al ser una silla motor no hay diferencia ni de físico ni de edad por eso también se juega por ejemplo Ever que tiene 15 16 juega contra nosotros que yo ya tengo 18 contra adultos como Tincho o como Pepe entonces nada el deporte en sí en eso está bueno porque no tenés clasificaciones de edad o de género la silla la silla de juego no puede superar los 10 kilómetros se hace un assist test se hace previo a cada encuentro los árbitros controlan que la silla no supere los 10 kilómetros si eso pasa una vez tienen que retocar ahí la silla y si después en una segunda vuelta el control supera los 10 kilómetros el jugador no puede jugar queda afuera así que hay todo un control el anti-doping de la silla de alguna manera no puede pasar los 10 kilómetros y se hace siempre antes de cada partido el arranque de la jornada antes de cada partido se controla eso por ejemplo de los deportistas que hablábamos recién no solamente un tema de mixto serían los jugadores de bochas de la categoría BC3 una Estefanía Ferrando bueno podrá jugar a la perfección que también tiene Ame utiliza su silla de rueda motorizada ella podría jugar tranquilamente al Powerchair le mandamos un beso a Estefi así que bueno ahí está desde Entre Ríos seguramente viéndonos va a estar jugando en Chile el Challenger de Chile y bueno alguna vez jugó o no ¿sabés si jugó alguna vez? no sabés que no sabría decirte si jugó al Power o si alguna vez se subía a la silla de fútbol bien bueno ahí estarán los de bocha atentos que no se la roben que no se la lleven al Powerchair ¿no? el clásico bueno casi voy a voy a confesar algo con Juan en algún momento nosotros acá en Avellaneda tenemos un equipo de bochas y me contaron de Juan y digo che ¿y por qué no le dicen? a ver si quiere ver me dicen la está rompiendo en Powerchair listo déjalo ahí ojo igual hay muchos jugadores de Power por lo general los he visto los de Brasil pero hay muchos jugadores de Power que hacen los dos deportes hacen Power y hacen bochas es una cosa ahora necesito desfocalizar en el mundial ahora es el mundial no 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 lo digo por mí bueno y la última estás estudiando comunicación digital en la facultad así es ¿dónde estás? en la UAD ahora estoy estoy en UAD estoy en primer año de comunicación digital e interactiva bien ¿por ahora? contento con la carrera me gusta me gusta me gusta porque aparte lo puedo proyectar también tanto en mi Instagram o en mis redes sociales entonces me sirve bien ¿tenés que ir presencial o virtual? te quedas más o menos cerca de tu base igual no no voy presencial voy de lunes a jueves presencial y los viernes hago una materia que es virtual bien bien es un edificio accesible ¿no? también entiendo que también sí de hecho aparte de la carrera es fundamental que tengas una accesibilidad ¿de acuerdo? de hecho la universidad la elegí justamente por eso porque era una de las universidades más adaptadas así que la elegí más que nada por eso y por lo cerca que me queda en mi casa bien bien bueno Juan ya casi está media hora de charla con vos pasamos por un montón de temas mencionamos a a tus compañeros lo que va a pasar en el mundial a la selección así que bueno queríamos charlar con vos queríamos hablar con con Valentino con Calé con Lisando con Agustín bueno y a poquito ir charlando con cada uno de los deportistas y aprovechar el momento de este bicampeonato así que bueno felicitarte agradecerte por tu tiempo el saludo para toda para toda tu familia y bueno por supuesto a todo tu equipo a todos tigres de Pacheco y a toda la comunidad power de la República Argentina que sé que muchos nos están mirando en este momento muchísimas gracias y yo también les mando un saludo a todos los que están viendo así que muchas gracias por el espacio Juan te mandamos un fuerte abrazo muchísimas gracias bye abrazo grande así pasó para Deportes Radio Juan Bautista D'Angelo jugador de Tigres de Pacheco de la Selección